Música Bendecido día para todos. En este día, con Dios al amanecer, la Palabra de Dios nos invita a proclamar la Palabra, el verbo proclamar, que tiene un significado muy grande en la vida de todo cristiano. Música Habiendo resucitado en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue a anunciarlo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y llorosos. Pero ellos, al oír que vivía y que ella lo había visto, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra forma a dos de ellos que iban de camino a una aldea. También ellos volvieron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los once cuando estaban a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor Y en este día la Palabra de Dios trae algo muy esencial, y es cómo nosotros somos evangelizadores, cómo nosotros somos misioneros, de qué manera nosotros llevamos a Jesús a las demás personas. Y entonces viene un cuestionamiento más que la actitud de ser misionero implica estar por debajo, digámoslo así, de las personas para ponerse al servicio de los demás. A veces la palabra, la misma palabra dice, el que se humilla será analtecido. Y por eso, el que proclama la palabra es aquel que también es un pregonero pionero en todas sus acciones, y no se deja contaminar ni contagiar por las acciones externas, sino que va descompartiendo y va llevando. No va reciclando ni va acogiendo, porque el misionero es aquel que se entrega, que se esfuerza por dar lo que tiene, y que en ese esfuerzo de sentido misionero, qué más que dar la vida, que entregarse. Ese es el verdadero sentido misionero, porque es que no basta de ir de calle en calle pregonando y pregonando cuando la experiencia de la proclamación está a través de la vida misma, aquel que entrega su vida, que se dona en un determinado lugar, que encierra su vida a través del servicio, a través del trabajo, a través de las buenas obras, de los buenos proyectos. Y es una experiencia maravillosa que se vive en esos territorios cuando la experiencia de una misión es servir a la educación, cuando la experiencia de una misión es servir a aquellos pobres, las personas que tanto necesitan, y la experiencia de una entrega incondicional a los demás. Y esa es la experiencia que Jesús hoy nos invita en el Evangelio, porque todos nosotros, desde el bautismo, estamos llamados a vivir la misión, y esa misión se vive con la vida. Es decir, donde usted esté, donde yo estoy, siempre la vida tiene que ser el privilegio para ofrecerlo a Dios. Como lo decía, en todos los acontecimientos, cuando hay que recibir, hay que darle gracias a Dios, pero cuando tenemos la opción de dar, de entregarlo todo a Dios, pues entonces entregarlo todo a la humanidad. Y entregarlo todo implica estar de por vida. El mismo hecho de estar en vida en cualquier lugar, ya es anunciar y proclamar. Es vivir la experiencia de un Cristo que está iluminando, de un Cristo que está fortaleciendo el bien, y que la obra de nosotros siempre debe ir acompañada de las buenas acciones, del pensamiento constante en Dios, y sobre todo de la fuerza del Espíritu, que nos ayuda y que nos impulsa a vivir una vida digna, a vivir una vida constante, y sobre todo a tener claridad en el proceso misionero, que es llevar a Jesús a aquellos lugares donde menos está, aquellos lugares donde Jesús es desplazado, donde Jesús es martirizado, donde la vida del otro no cuenta. Es allí donde debemos llevar a ese Cristo resucitado, que se lleva solamente con nuestra vida, con nuestra presencia, y con nuestra voluntad, que hacemos cuando Dios pone el destino de cada uno de nosotros en diferentes lugares. Nacimos y solo Dios se encarga de ponernos y de ubicarnos en los diferentes acontecimientos o lugares donde podemos vivir nuestra felicidad, como también podemos edificar y construir el reino de Dios a través de una realidad concreta. Bendecido día para todos. Bendecido día para todos.